No quiere verme De votes De votes Yo no se que tu comes que ad silly Matte bicho Matte bicho Matte bicho Range te la clave Pa' que te la clave Pa' que te la clave Pa' que te la clave Y soy Bicho dale Bicho dale, bicho dale, bicho dale Lástigo, látigo, látigo, látigo Ahora vamos a ver si el gavela y cho pela, y cho pela, y cho pela y cho pela, y cho pela Y chopela Y chopela Y chopela Y chopela Duro, duro O se vea Duro, duro O se vea Tú ve yackeando Yo ve yackeando Yo son y yo a lo Un naga Un naga de gusto Te, 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 te Esto está hecho pa' que suran en cosméticos Esto no se acaba hasta que tienen a robar Evo Evolution Evo Evolution A los brengas hueca dale flow ya no sabe